Música 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 Iyo, iyo, emisalingay na urapela Miela, se la se, nga bela mi amiraghi Miela, se la se, nga bela mi amiraghi Mangi shiruku menade si mi amirate Mangi shiruku menade si mi amirate Miela, se la se, nga bela mi amiraghi Miela, se la se, nga bela mi amiraghi Mangi shiruku menade si mi amirate Mangi shiruku menade si mi amirate Ay, hato hapore Mangi shiruku menade si mi amirate Mangi shiruku menade si mi amirate ¡Curauzala, curauzala! ¡Iyo, iyo, emisalinga en aurabela! ¡Iyo, iyo, emisalinga en aurabela! ¡Curauzala, curauzala! ¡Curauzala, curauzala! ¡Vamos a cantar! ¡Curauzala, curauzala! ¡Ahí, ¿oh, iyo, emisalinga en aurabbelo! ¡Curauzala, curauzala! ¡Iyo, iyo, emisalinga en aurabela! ¡Curauzala, curauzala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!